¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué me dejaste esperando? Mi pobre corazón Por ti se quedó llorando ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué me dejaste esperando? Y mi pobre corazón Por ti se quedó llorando Mi pobre corazón Por ti se quedó llorando Ay Si esa mujer supiera Lo que yo siento No estaría hiriendo Tu sentimiento ¿Por qué juega conmigo Si no me quiere Citándome de noche Pa' que la espere Voy a salir tras ella A seguir sus pasos Yo quiero saber la causa De mi fracaso Porque si hay otro hombre Que ella prefiere No debe de citarme Si no me quiere No debe de citarme Si no me quiere Corazón Corazón Olvídate de ella Y dile Olvídate de ella Corazón Que ella no te quiere Olvídate de ella Corazón Que otro amor prefiere Olvídate de ella Y estoy parado en la esquina Esperando a que ella llegue Con la mano en el bolsillo Y el corazón se me muere Olvídate de ella Corazón Que ella no te quiere Olvídate de ella Corazón Que otro amor prefiere Óyeme Yo sé que un desengaño Te lo pueden dar Lo tiene cualquiera El que brega con mujeres Ay, ¿qué te parece? Chalaco Chalaco ¿Qué te parece? Olvídate de ella Corazón Que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella Corazón Que otro amor prefiere Si un hombre como yo No tiene miedo De que se aleje De su pecho una pasión ¿Quién te ha dicho Que por falta de tu beso Yo voy a ser un desgraciado En el amor Que chévere, chévere Olvídate de ella Corazón Que ella no te quiere Olvídate de ella Corazón Que otro amor prefiere Un amor como el tuyo Mami Yo creo que no, 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 no No, no, no Me conviene Pero el gusto Le gusta el gusto Vamos Vamos, mami Que se puede Olvídate de ella Corazón Que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella Corazón Que otro amor prefiere Corazón Olvídate de ella corazón, que ya no te quiere Olvídate de ella corazón, que ya no te quiere Olvídate de ella corazón, que ya no te quiere ¡Un caballito, caballito! Porque la madre de ella, corazón, que ya no te quiere ¡Taco! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El que no cante ahora! ¡Lo vamos a coger y lo vamos a dejar como mierda! ¡Viene, viene, viene! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, y cuando ellos canten, cantan todos, ¿ok? ¡Vamos a ver! ¡Chimpum! ¡Chimpum! ¡Chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Chimpum! ¡Chimpum! ¡Chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh! ¡Oh! Eso es, para que lo escuchen allá A través de Radio Mar Mediante las ondas de la piratería De los hijueputas tígeres Eso que muchos piratean Malparío, pirata Que muchos los queremos Todo el mundo oigan Chimpún, callao y el boys 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 Alianza 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 El boys El boys Alianza No jodas, no jodas Repiten, repiten Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Eh oh, eh oh, eh oh Esta noche culeo Esta noche culeo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Eh oh, eh oh, eh oh En el callao Esta noche culeo Como le gusta el desorden Si fuera a rezar pa' la iglesia Nadie decía na' Vamos a rezar ahora el Ave María Vamos Con ganas, con ganas ¿Qué pasa? Me voy ya, me voy ya Porque están durmiendo Vamos a ver Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Ese culo es mío Eso sí le gusta, ¿verdad? A mí nunca me había besado tanto hombre en mi vida Gracias por esa muestra de cariño, ¿ah? Gracias Una vez más A cerrar Dice I yo, y yo, y yo Ese culo es mío Eh oh, eh oh, eh oh Eh oh, eh oh, eh oh Con el boy yo goleo Con el lima yo goleo Con el boy yo goleo E yo, eh oh, eh oh E yo, eh oh Chim-pum Chim-pum Viva Perú, 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 Perú Dice Olvídate, olvídate, olvídate mamita Que yo no puedo Uy Olvídate de ella, corazón Que ya no te quiere Que no conviene, sí Ay, ven conmigo Viernes, sábado, domingo y viernes Olvídate de ella, corazón Que ya no te quiere La última noche que pasé solito Me acosté temprano y soñé contigo Mujer Olvídate de ella, corazón Que ya no te quiere Oye Un corazón como el tuyo Ay, solo me aparece a veces Olvídate de ella, corazón Que ya no te quiere Muchas gracias Buenas noches Hasta la próxima ¿Ok? Ay Carlos Con Producida De Chimpe Para, 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 para